La importancia de esta carrera, lo dijo el ministro de gobierno recién. Estamos tratando de fortalecer áreas que hasta este momento no han estado fortalecidas. Hemos tenido un trabajo artesanal o alguna persona que haya estudiado en otro lugar, como el Salvador de Buenos Aires, que mejor que adoptar de la carrera de este equipo a la provincia de San Juan y a la región, que me parece que es muy importante. La preservación de lo cultural y de lo histórico no es un tratamiento fácil ni se puede hacer como un hobby, sino hay que darle profesionalización y me parece que a eso estamos apuntando. Creo que se va a beneficiar por San Juan, por una carrera de este tipo, más allá de lo que puede significar para el gobierno de la provincia, pero también para la propia universidad y para todas las entidades de la provincia. Creo que estamos dando un paso más, una carrera más en la universidad, que significa ofrecer, digamos, nuevas alternativas de estudios en el país que es importante. Y la verdad que en este sentido, si bien tenemos algunas vacancias de dictado de carreras, día a día vamos creando carreras nuevas que nos posibilitan pensar que el futuro de San Juan va a ser porque también tiene. Yo quiero agradecerle profundamente a la Facultad de Filosofía por haber pensado, por haberse puesto a trabajar y por haber llevado adelante este proyecto y que de esta forma tome forma esta carrera que la verdad que hacía mucha falta. Al Ministerio de Educación, porque siempre estamos, está junto a nosotros en todo lo que tiene que ver con la educación, en este caso universitario, y al Ministro de Gobierno indudablemente por permitirnos que esto se lleve adelante. El apoyo de, en este caso del gobierno de la provincia, pero desde todos los ministros, es mucho más importante. Sin ellos sería muy difícil llevarlo adelante y lo quiero manifestar públicamente. Muchas gracias a Miriam, muchas gracias al Ministro de Educación, y bueno, muchas gracias.